Este caso nos lo envía Raúl Ferreira y Raúl quiere saber si se pueden indexar las deudas de condominio. Bueno Raúl, sobre este tema hay que decir que existen criterios diferentes. Hay criterios que dicen que la indexación es una figura meramente judicial, que inclusive a raíz de una sentencia hace dos años, en noviembre del 2018, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que la indexación no solamente se podía acordar a petición de parte y en los casos laborales que era donde se establecía y en el caso de las pensiones de alimentos, sino que ya era un tema que podía ser aprobado o acordado por el Tribunal sin haberlo pedido, porque reconocían la inflación y la hiperinflación como un hecho real, como un hecho cierto y por lo tanto ellos decían o dice el Tribunal Supremo que ya podía ser acordado de pleno derecho sin petición, sin haberlo solicitado y que esa figura judicial solamente, o la indexación como figura judicial, solamente podía aprobarse si existía dentro de un juicio, si una deuda por concepto de condominio es demandada. Bajo ese concepto de que no es una figura financiera y no está establecido en la ley, hay unos colegas que señalan que bajo esas circunstancias solamente se puede pedir. Y existe otro criterio que explica que si se puede indexar deudas y que para esa indexación tiene que seguirse el parámetro establecido por el Banco Central de Venezuela en función de los índices del precio al consumidor. Y a veces estos índices del precio al consumidor están muy por encima del valor del dólar, están muy por encima de la moneda del valor referencial del dólar para actualizar las deudas como otro mecanismo que se pueden utilizar. En todo caso, es un proceso o es una de las figuras de protección patrimonial que puede buscar el condominio. Desde nuestro punto de vista, hay una situación que debe conversarse y es que debe convocarse a asamblea de copropietarios, informarse que es un proceso de indexación, buscar el soporte y ayuda de un contador público versado en este tema que pueda indicarles si dentro de esas normas de uniformes de aplicación, esas normas de aplicación universal, estos conceptos de indexación pueden ser aplicables y bajo qué circunstancias y cómo son los parámetros. ¿Y por qué les damos esa información? Porque cuando esto se trata de indexación judicial, justamente el juez, una vez que es declarada con lugar la deuda, y es una vez que se tiene certeza de que la deuda existe, entonces él ordena una experticia complementaria del fallo, que es hecha por un contador público. Y este contador, justamente, es el que realiza todos los trámites que son necesarios para indexar esta deuda. Es un proceso complejo, es un proceso que pudiera, si no se hace de la manera adecuada, pudiera incurrirse en errores y hay que tener mucho cuidado porque si se indexa una deuda y bajo un método que no es el apropiado, pues el propietario pudiera decidir no pagar y pudiera consignar su deuda en bolívares ante un tribunal. Así que yo creo que la medida más pronta, más cercana que puede tomar una comunidad de copropietarios es justamente es reexpresar su deuda en bolívares de aquí en adelante, eso no pueden, no pueden tomarse decisiones con carácter retroactivo, reexpresar su deuda en bolívares de aquí en adelante y conversar con el vecino, llegar a un acuerdo con el vecino para indexar esta deuda, que eso sea producto de un acuerdo, de un acuerdo entre las partes y no de una decisión unilateral. A mí me parece que esa es la mejor medida para que puedan, que pueda no perderse ese dinero porque imagínense lo que significaría que una persona que tenga siete años sin pagar condominio, diez años sin pagar condominio, venga a pagar condominio en este momento y sobre todo en este momento que es tan crucial que tiene que ver con, estamos a las puertas de una reconversión monetaria y si no se indexa, si no se toman medidas, ese dinero va a pulverizarse en el tiempo y tenemos que proteger el patrimonio porque ese dinero que tiene este vecino son nuestras reservas. Esas cuentas por cobrar son las reservas con las que cuenta el condominio para seguir haciendo las reparaciones, seguir haciendo las inversiones. Entonces son medidas que deben ser tomadas y apelar al, o bien apelar al sentido común del vecino o intentar una acción judicial por indexación de la deuda y que ya estando dentro del tribunal podamos llegar a un acuerdo. Pero hay que tomar medidas muy rápidas sobre todo en estos procesos de indexación, de reconversión monetaria donde se le van a quitar algunos ceros al Bolívar, bueno unos ceros no, unos seis ceros al Bolívar y van a quedar las deudas totalmente, totalmente disminuidas. Entonces veamos cuánto, a cuánto asciende esa deuda en este momento en dólares. Lleguemos a un acuerdo con esos vecinos que tienen esa deuda de que acepten la represión de la deuda en moneda extranjera y bueno, negociemos el pago de lo mismo. Eso es lo que les puedo recomendar a ustedes en este momento o a aquí, Raúl, para poder indexar las deudas del condominio. ¿Quién puede hacer la indexación? Bueno, ya te lo comentamos. Si es a través de la figura judicial, será el juez de la causa ante el cual se hizo la solicitud de pago, de cobro, o si vamos a hablar de una decisión tomada en asamblea, tiene que ser la comunidad de copropietarios bien en asamblea de copropietarios o bien a través de la consulta por escrito. Los dos mecanismos que están previstos en la ley para tomar decisiones. Artículo 23 y artículo 24 de la ley de propiedad horizontal. De esta manera damos respuesta a este caso de Raúl Ferreira en Servicio Público de Atención Gratuita de miscondominio.com.